Tantas ilusiones que se me salen el corazón Tengo tantas ilusiones que se me salen el corazón Explícame de una vez, acá dice Martín Fatone ¿Qué hacía esta cédula en la cama de mi nena? Y si le pregunta Martín Fatone, digo, ¿para qué la cédula de él? No te hagas el vivo conmigo, no te hagas el vivo conmigo, eh Que yo no sé cómo te digo oportunidad en la cantina Loca tendría que haber estado para darte otra oportunidad No, 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 señora, no lo voy a permitir eso, eh El agurante como yo no se consigue últimamente No, una cara dura como vos no se consigue últimamente Te estoy hablando en serio ¿Me escuchaste, Rafael? Eso para mí es importante, contestame Porque si no, de la cantina te olvidás, no la ves más, eh Basta, ¿usted quiere saber la verdad? Pero vos está tomando el pelo, ¿para qué te hice venir? Sí quiero saber la verdad Bueno, bueno, entonces yo primero le voy a tener que hablar de su hija ¿De qué? ¿Qué? ¿Qué es lo que tiene que ver mi nena con todo esto? Mucho tiene que ver, señora Yo le voy a decir la verdad de su Juliana Disculpame que demoré, pero es que no encontraba los filtros para el café ¿Viste? Las mujeres dan vuelta a todo, es una cosa ¿Qué mirás? ¿Te preferías té? No, café, está bien No, discúlpame de todos modos, es porque hoy tengo un día, viste Estoy desequilibrado, estoy... Esto puede ser letal para mí Porque toda mi vida depende del orden, de la concentración, de la... Proligidad, de... Nada menos parecido a una mujer ¿Qué tiene que ver una mujer con todo esto? Eso me pregunto yo Y te pregunto, ¿qué tiene que ver una mujer con que vos no trabajes en la cantina? No tiene importancia, no tiene importancia No tiene importancia, sí que la tiene Y tiene que ser una mujer de la cantina, si te pasa eso Vamos, ¿quién es? ¿Laura? No, Laura, no, puede ser tu vieja, ¿no? ¿Caridad? Nunca hablé con caridad, ni siquiera ¿Estás seguro? Sí ¿Yuliana? ¿Maya? No, no, no quiero hablar de eso Simplemente no quiero hablar del tema ¿Está bien? No hablemos, está bien, no hablemos No hablemos, manté Pero déjame decirte que te cuido de las mujeres, ¿eh? No confíes en las mujeres Son, viste, no son como nosotros Son, viste, no, no, no Le das la mano, te la muerden No confíes Y lo mejor que podés hacer con esta Sea quien sea, no me interesa No le demuestres nunca lo que sentís Está bien Y decime una cosa ¿Vos pensás así de Todas las mujeres? Absolutamente De todas ¿Todas? De todas O sea que mi vieja también Pensá lo mismo No, no, no Perdón, no No, de tu vieja no No, de tu vieja Eso es distinto porque Tu mamá es distinta Bueno, va, qué sé yo Hace tanto que no nos vemos con tu mamá Nos quisimos mucho Muchísimo Muchísimo Tuvimos algo Muy importante juntos Lo sabes Buenos días ¿Qué le puedo ofrecer? Ah, buenas ¿Cómo estás? Muy bien Mire, necesitaría un cuarto para mí Baratito, ¿no? Y si tengo que compartirlo No me importa, ¿sabes? Bueno, acá disponemos solamente De habitaciones individuales ¿La prefiere con o sin baño? Bueno, sin baño Porque debe estar La imagen económica Así es Bueno, voy a ver Qué le puedo ofrecer Enseguida vengo, ¿eh? Sírvase Las trescientos cinco Acompáñenme Que le muestro la habitación Bueno, gracias Yo la quise muchísimo A tu mamá Félix ¿Podemos no hablar de mi vieja? Puede ser Bueno, ¿de qué querés hablar? De nada A ver, yo me tengo que ir Ya está Para, para, para Oime Sea quien sea Esta mina Esta mujer ¿Vos le vas a dar el gusto De no trabajar en la cantina? Gracias, Félix Pero prefiero manejar mi vida Yo mismo ¿Puede ser? Sí, puede ser Pero con una mujer al lado No la vas a manejar No la vas a manejar Son las que manejan todo Se quedan con todo Cuando quedarse Cuando irse Cuando... Todo, todo Y cuando te das cuenta Tarde ¿Qué te pasa? Vos sos el títere Y ella la titiritera ¿Qué te pasa, Félix? ¿Qué te pasa? Pará, loco ¿Vos te pensás que te las sabés todas? ¿O no? Pero por lo que veo Te fue bastante mal Pará, ¿qué te pasa vos? Pibe No seas impertinente Que estás en mi casa, ¿eh? Sí, justamente Por eso me voy Chao, loco Pará un poco No Vení a... ¿Pero quién se creerá Que es el pendejo este? Nena, va Porque yo te lo voy a hablar, ¿eh? Señora, ¿sabés qué? Se acabó el papel ¿Qué haces, Juli? Encontré esa cédula en tu cama ¿Qué, qué? No tiene nada para decir Mejor porque Él ya me lo contó todo ¿Me quieres decir qué te pasa vos, Juliana?